Empecé una cerveza con mi hermano y con un hombre con mi hermano que me quería ligar. Y entonces me hice la guay y tomé cerveza y no me gustó nada. No me acuerdo. Todo el mundo bebía cerveza y yo nunca la había probado. Entonces, pues para hacerme un poco la churilla, pues hice como que sí y tal, me pidió la cerveza. Y todo el mundo, toma cerveza, que es lo mejor del mundo. Y yo, pero sí, una asquerosidad. Después de echar un partidito, hace ya su dientecito para regular el pH. Perdido. Nos dejamos todo entero porque estaba asqueroso aquello, que no había Dios que lo bebiese. Con mi padre, viendo un partido de fútbol. Creo que fue en el Bernabéu, en un Madrid-Villarreal. Y no sé si fue mi padre o mi tío, que son muy parecidos. Y me dijeron, bueno, es que no tiene nada de malo, un poquito, aunque sea menos. Y ahí empezó todo esto. Pues mi última cerveza ha sido como la de todos, fue hace dos horas. En el nocturno es comiendo la risa. Invitada por mí. Se la ha robado. Y conmigo. Pues jugando al billar cuando ganamos. ¿Y quién ganó al billar? ¡No, no! Que me dejó un poco... Pero aquí estás. Y hemos trimbado por un montón de cosas. Rindo para que el fin del mundo los pille, lo viejo. Por celebrar los momentos. Por nosotros, no era lo malo. Por nosotros, porque lo que ha unido la única y no lo sepa en nadie. Y por los que les piden y lo dejan todo. ¿Y tú quién eres tú? Por los reencuentros. ¡Qué tan político! ¡Qué hora te dije a mí que eres de hija! En segundo de la ESO, un chico de mi que se me pasó en la bolsa de marihuana y yo me quedé en la risa. Yo por los momentos bonitos que he tenido a vuestro lado. ¿A vuestro lado? A su lado. ¿Qué te haría si fuera mi última cerveza? ¿La última? Sí. Con mis padres, mi hermana. La familia, la sabidia. Filetech de gris. ¡Malditos, Dios! ¡Polera! ¿Quién la debería ser? La cachorreunión de amigos en casa. Hacerla interminable. Con mis amigos. Pues... ¿por quién? Por vosotros. Porque no quiten lo bailao. ¿No? Vale. Porque no tengo hijos, sino pues por mis hijos, ¿no? Pues por aprobar todas. Sí, yo iba a decidir sacar la carrera limpia, pero... O sea, no se trata de lo buena que se da cervezas, no. Con quién estés y con quién vivas ese momento. ¿Cuál era la empoderada? Porque ahora ya le cogí el sabursito. Se me pone una sonrisilla en la cara. Una sonrisilla del conejo. Cuando me dicen, vamos de cerveza. No, 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 no.